Hola, buenas tardes, bienvenidos a Un Día a la Vez a través de OVM Radio La Primera. Gracias por estar con nosotros. Hoy es viernes. Gracias a Dios llegó el fin de semana y estamos alegres porque estamos recibiendo el fin de semana y podemos cambiar de actividades y ya hay muchos lugares donde se abren muchas cosas, eventos, hay muchas cosas por hacer y entre esas cosas por hacer en nuestra linda Miami, capital del sol, este fin de semana se va a llevar a cabo todo el fin de semana y desde el jueves anterior comenzó ExpoLit 2021. Nuestra querida OVM Radio está transmitiendo desde allí, así que estamos extendiendo la invitación para todas las personas que estén este fin de semana en Miami, que quieran pasar por allí, que quieran visitar esta exhibición y esta convención que se está llevando a cabo en el Double Tree y el centro de convenciones frente al Aeropuerto Internacional de Miami, que por ya 30 años se realiza en el mismo lugar, pues ustedes puedan ir, va a haber conciertos, conferencias, un piso, una sala de exhibiciones grande donde hay música en vivo, entrevistas, medios de comunicación transmitiendo. La verdad que ha estado bastante concurrido y también ha estado bastante, bastante cuidado todo lo que tiene que ver con el campo de la salud. Hemos visto a todas las personas a través de los videos que se están subiendo en las redes sociales, pues allí las personas con sus tapabocas y los que no tienen tapabocas es porque seguramente previo a esto se han hecho algunos exámenes o tienen ya conocimiento cómo están las otras personas con las cuales están compartiendo. Pero en términos generales va bien Expolite y esa es la idea. El lema de este año es revive tu punto de encuentro. El punto de encuentro es allí en Miami, así que estamos contentos de que están bien. Especialmente OVM ha estado súper ocupada, visitada por cantantes, por autores, personalidades que llegan a nuestra gran feria cristiana, la más grande de Latinoamérica y Estados Unidos y se dan cita cada año en este lugar. Hace un año no se pudo realizar por la pandemia, fue pospuesta, pero este año regresaron con todos los cuidados y sabemos que han estado súper llenos en OVM, no han parado de trabajar. Y bueno, le mando un abrazo a todos mis compañeros que han estado, por supuesto, allí con la camiseta de OVM. Yo también la tengo puesta, pero acá a la distancia apoyándolos. Pero qué bien, me alegra mucho que todo se esté desarrollando bien y me imagino que el fin de semana pinta muy bueno. Para nuestra linda Miami van cerrando el día, la tarde, con 82 grados en la temperatura, 73 será la mínima. Esta noche también mañana se espera un día con 82 grados en la temperatura máxima, 73 la mínima, con un 40% de probabilidades de lluvia. Y también en nuestros oyentes de Orlando, la gente que tenga planificado viajar a Orlando, Florida, van a tener mañana un día soleado con 81 grados en la temperatura, 66 la mínima. Y nosotros aquí en Little Rock seguimos disfrutando de temperaturas agradables en el día, temperaturas de 75 y esta noche baja a 45. Y mañana, súper loco, caliente en el día y frío en la noche. Así que nada, pues a seguir viendo esta variedad que hay en el clima y esperamos que ustedes también la estén pasando bien, donde quiera que se encuentren. Saludos para Normita en Argentina, Digna, desde la isla de Creta en Grecia. Un abrazo ya tardecita la noche por allí. Dilcia le mandó un beso hasta Miami. Yannet Agudelo, que está con nosotros. Jackie Mercado, que dice buenas tardes y bendecido viernes. Este programa hoy es patrocinado por Yali, quien te ayuda a solucionar tus problemas de crédito. Nuestra querida Yali tiene un número de teléfono, el 305-600-8656. 305-600-8656. Tienes problemas de bancarrota, reposiciones de carros, pagos tardíos, problemas con tu hipoteca y se te dañó el crédito. Bueno, aquí hay una solución. Yali te puede ayudar a solucionar incluso los préstamos estudiantiles, que a veces los chicos quedan súper endeudados, se les daña el crédito de una con los préstamos de la universidad. Pero bueno, Yali tiene algunas alternativas para esos chicos y también para los padres y que puedan limpiar ese crédito y solucionar sus problemas de crédito. Recuerden el número, por favor, márquenlo allí en una libretica cuando necesiten hablar de crédito. Por favor, 305-600-8656. Este anuncio es válido para nuestros oyentes en la Florida. Así que bueno, también a nivel nacional, porque ella a nivel de crédito se puede solucionar en cualquier lugar donde estés viviendo en Estados Unidos. Así que pendientes allí si tienen algún problemita de crédito. Y nos vamos directamente a lo que dice la palabra el día de hoy, que está en Neemías. Neemías y es el 8-10. Neemías 8-10 dice lo siguiente. Neemías añadió, Ya pueden irse, Coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consangrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ya habíamos escuchado en otros momentos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero mira de dónde sale esa frase que tantas veces mencionamos, pero no sabemos en qué parte de la Biblia está. Está en Neemías 8-10. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Esa es la que nos ayuda definitivamente a poder avanzar, a seguir, a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones que podamos estar viviendo. Está la promesa de que Dios siempre está con nosotros. Búsquenlo en su Biblia cuando tengan un chance. Dice, esta tarde, esta noche, mañana, y léanlo otra vez, porque es una promesa linda, la vamos a leer otra vez. Dice, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gracias a Celaya López, que amablemente, cuando se puede conectar, nos sirve aquí de voluntaria en el chat del programa colocando esta información. Se lo agradezco muchísimo. Y recuerden que también este programa, cuando termine, lo pueden compartir en otras páginas, lo pueden buscar en YouTube para regalárselo a otras personas que de pronto necesitan oración o necesitan o están pasando alguna situación y no tienen de pronto una palabra de esperanza, puedes hacerlo. Bienvenida también a Omete Pelulú. Buenas noches desde España. Gracias por estar con nosotros. Te mando un fuerte abrazo. Ya me imagino con ganas de descansar, ¿verdad? Acá todavía tenemos mucha luz, mucho solecito. Todavía nos quedan varias horas de este día viernes, 14 de mayo para el 2021. Les recuerdo a la gente de Estados Unidos que el último día para pagar los taxes es el próximo 17, o sea, el lunes. Si todavía no has hecho tus taxes, recuerda que tenemos que estar a cuentas con el tío Sam y la fecha que han dado gracias a la pandemia y a todo lo que estamos viviendo la extendieron hasta el próximo lunes 17 de mayo. Solo que tienes que notificar si necesitas más tiempo, te pueden dar una extensión más grande, un poco más hasta octubre, pero tienes que reportarte y creo que hay que pagar una pequeña diferencia para que esta extensión sea válida para ti. Así que está ahí la oportunidad para que se comuniquen con su contador y no dejen para luego esto que es tan importante. una triste noticia perdón que se cortó un momento donde nos está contando que su amiga falleció de COVID-19 y hoy se siente muy triste. Bueno, imagínate cómo no te vas a sentir así. Cuéntame cómo se llamaba ella o su familia para que podamos orar en este momento por ella. Sabemos que tú habías pedido oración por tu amiga que estuvo batallando contra el COVID-19 y desafortunadamente murió hoy. Así que, bueno, no sé si hoy o en estos días. Hoy, ¿no? Dices. Así que, bueno, vamos a orar también por ti y vamos a orar por la familia de la chica que murió. ya ella no sufre, ¿no? Obviamente, está ya descansando, pero el problema y el dolor es para los amigos y también para la familia que es la que finalmente queda con ese vacío y esa tristeza. Mientras tú me escribes el nombre ahí, vamos a colocarlo para poder orar por él. Dice, se interrumpió porque está cayendo un lado de agua y hay que sacar la cama. Tan linda. Bueno, por acá agua no está cayendo. Acá está un sola, un solesazo grandísimo. Un abracito para Margarita por allí en Corral Springs en Florida. También un abrazo para José Elías Soto Soto quien está conectado en este momento. Espero omete el apellido de la familia, de la familiar que murió de COVID para que oremos ahorita por ellos. Es bien triste esa situación. Hablando de esta situación de COVID, no se olviden que el próximo miércoles tenemos historias de impacto y la historia del próximo miércoles tiene que ver con el COVID. Estaremos entrevistando a Sara Díaz, quien es la madre de una joven llamada Johanna Jiménez que a los ocho meses de embarazo le dio COVID y le tuvieron que hacer una cesárea de emergencia. Lograron salvar a su bebé, pero esta joven madre murió por complicaciones de COVID ocho días después, ocho días más tarde de haber dado a luz a su bebé. La familia ha estado muy, muy triste, muy afectados. Nosotros estaremos hablando con la mami de esta jovencita que murió, ya que Sarita no solamente es la abuela de esos nietos que ha dejado su hija, sino que también se ha convertido en la madre de este bebé. El bebé ayer cumplió tres meses de haber nacido y la verdad que la situación en la familia está muy difícil. Mañana, el miércoles, ella sacará toda la fuerza, su otra hija la está ayudando para la conexión en internet porque ella no es muy ducha en el tema de esto de las conexiones, pero su hija, la otra hija la va a ayudar para que ella pueda hablar con nosotros y bueno, probablemente nos presente acá en el programa en cámara al bebé que nunca pudo conocer a su mami, nunca lo pudo conocer ya que murió justamente su mamita después de haberle practicado la cesárea y todo fue porque le dio COVID a los ocho meses de embarazo en una etapa muy difícil donde se le complicaron los pulmones y no la pudieron sacar al otro lado, una tristeza y obviamente todo este mes que es el mes de las madres, esa mami ha estado sufriendo mucho, yo le doy gracias a Dios que he podido tener un contacto con ella, una cercanía y nos hemos llevado bien y ella me tiene confianza y bueno, oro mucho por ella, por toda esta situación, debe ser una etapa muy difícil, así que no se pierdan el próximo miércoles historias de impacto con Sara Díaz, quien estará contándonos esa tristísima historia donde pues ha perdido a su hija gracias al COVID-19. Lida Agudelo Garzón dice por acá, bendiciones Claudita, no, Claudia, porque los de aquí me dicen Claudita, bendiciones Claudia desde Colombia. Bueno, Lida, espero que las cosas allí en Colombia estén un poquito mejor, sabemos que la situación no ha sido nada fácil, sobre todo algunas ciudades más que otras han estado bien perjudicadas como Cali, pero obviamente tenemos familia, amigos en todo Colombia, les mandamos un fuerte abrazo, también la situación en la Tierra Santa sigue muy complicada, siguen los bombardeos, los ataques, la situación está bien difícil, así que les invito a que levantemos una pequeña oración, oremos todos por todas estas necesidades y pidámosle a Dios misericordia y que nos ayude a seguir adelante en toda esta situación que estamos viviendo. Recuerden que somos OVM Radio, una estación de radio digital, este programa se llama Un Día a la Vez, mi nombre es Claudia Pinzón y estamos acá de lunes a viernes a las cinco y media hora este de los Estados Unidos conectados a través de nuestro WhatsApp, también de nuestro Facebook, estamos en nuestro canal de YouTube al cual te puedes suscribir, dale un clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones, también tenemos nuestra aplicación de la emisora y estamos tratando de cubrirlo a través del podcast, así que siempre todos estos programas quedan muy bien grabados. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque ya estamos llegando al final de esta semana, semana dura para algunos, pesada para otros, liviana para algunos otros, positiva, otros dirán, no, fue una semana terrible, menos mal que se acabó, ya estoy cansado, estoy cansada. en términos generales, nos sentimos siempre con un espíritu diferente cuando llega el fin de semana. Gracias, Dios mío, porque estamos aquí reunidos, tu palabra nos recuerda que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás presente y yo te doy gracias porque tú estás acá con nosotros y todo lo que hablemos y todo lo que oremos, tú lo estás escuchando y en este momento, Dios mío, te queremos primero que todo dar gracias, gracias por nuestra vida, gracias por nuestro trabajo, gracias por nuestras finanzas, muchísimas gracias por nuestra salud, gracias por nuestra familia, Dios mío, que en tiempos tan convulsionados y tan difíciles, nosotros podemos ver tu mano cuidándonos y protegiéndonos. Señor, si miramos las noticias, no se sabe qué país está peor, no sabemos dónde está la situación peor, Señor, ya sea por la pandemia o por la violencia, si uno mira las imágenes de Colombia esta semana o estos 15 días que han estado en toda esa violencia y mira las imágenes de Israel, Señor, cómo queman casas, carros, Señor, en Jerusalén, pudiéramos decir que es una misma imagen, desafortunadamente hemos caído pues muy bajo en todo lo que tiene que ver con la violencia en el mundo y estamos aquí hoy reunidos, Dios mío, para seguir orando por nuestros países, no quiero sonar egoísta y orar solamente por mi país, Colombia, quiero seguir orando por todos nuestros países de Latinoamérica, tú sabes mejor que nadie, Dios mío, todas las necesidades que hay en nuestros países a nivel de seguridad, a nivel migratorio, a nivel de trabajo, a nivel de inseguridad, de violencia, tú conoces más que nadie las razones por las cuales las personas están en conflictos, en guerras, en peleas y todas las cosas que pasan en este mundo, Señor, para ti no hay nada que tú no conozcas, tú conoces todo y sabes perfectamente cómo terminará cada uno de estos conflictos que hay en este momento en la tierra. nosotros solamente podemos pedirte misericordia, Señor, que nos sigas cuidando como lo has hecho hasta ahora, que nos sigas permitiendo, Señor, estar protegidos bajo tus alas, Señor, bajo tu mano y que nos dé sabiduría, Padre, ahora toca cuidarse en todo el sentido, en salir, mirar con quién andamos, dónde andamos, cubrirnos la boca, hacer todo lo que tengamos que hacer para no infectarnos y aparte de todo la inseguridad que está a nivel mundial, Señor, no hay una garantía de que uno pueda salir y no le pase nada porque violentos hay por todas partes, Señor, gente que está inconforme con la vida hay por todas partes, así que pedimos una protección especial para cada uno de nosotros, de nuestros miembros de la familia, Señor, donde quiera que estén, bendícelos, regáles un fin de semana tranquilo, Señor, en medio de tantas noticias tristes, sé tú, alegrándoles el día, Padre Santo, el fin de semana con otro tipo de actividades, por lo menos los que puedan salir, sabemos que hay otros lugares donde las cuarentenas continúan por el tema de la pandemia, de los contagios, Señor, acá en Estados Unidos cada vez suena como más relajada la cosa, ya el no usar tapabocas para los que están totalmente vacunados, nos ponen un poquito preocupados porque es como muy rápido para que ya se empiece a quitar todo, pero también otras personas dirán rápido cuando llevamos un año y medio lidiando con esta pandemia, Señor, toma tu control, síguenos ayudando, guiando, especialmente las personas que se están vacunando, Señor, que lo hagan correctamente, si no creen en las vacunas, pues que no se vacunen, pero si creen en las vacunas, que lo hagan bien, que se coloquen las dos dosis que tienen que colocarse o las tres dosis, depende del país donde estén viviendo, Señor, y protégelos a todos los que se van a vacunar, se están vacunando hoy, se vacunan mañana, el domingo o cualquier otro día, Padre, protégelos de cualquier reacción y que si tienen alguna reacción sea pasajera como nos ha pasado a muchos de los que ya somos totalmente vacunados. Gracias, papito Dios, por todas esas personas que trabajan en esos laboratorios, estudiando estas fórmulas, Señor, que a veces nos parecen como tan rápidas para exponernos a colocarnos las vacunas, pero por otro lado, tú dices en tu palabra que en los últimos tiempos tú acelerarás todo y yo creo que parte del aceleramiento que hay en este momento también viene en la ciencia, en la medicina y tú permites que estas cosas que antes se tomaban muchísimo tiempo, pues ahora sean más rápido. La prueba está en que mucha gente está vacunada y no se ha muerto, están acá sin COVID y están tranquilos, así que damos gracias por esas personas que han creado estas vacunas y te pedimos que nos sigas protegiendo de todo peligro, especialmente a los niños que van a empezar a ser vacunados acá en Estados Unidos y que desde pequeñitos van a recibir esta vacuna. Dale sabiduría a los padres que son los que tienen que tomar la decisión por ellos si deben o no deben hacerlo, Señor. Sé tú, guiando todas las decisiones en nuestros hogares, te lo pedimos con todo nuestro corazón y queremos también orar por todos los doctores, enfermeras, por todas las personas que trabajan en ambulancias que son paramédicos, Señor, que están lidiando con enfermos todo el día. Bendícelos, protégelos y permite, Padre, que ellos puedan tener salud también. Ellos sirven y trabajan en la salud, pero regálales a ellos salud y permite que esta pandemia ya se termine, Señor, lo más pronto posible te lo seguimos suplicando en el nombre de Jesús. Y queremos abrir esta cadena de oración orando por el niño Valentino que tiene una discapacidad bien fuerte, me imagino que tiene algunos problemas junto con su familia para poderlo mantener y sostener, Señor, oramos por él para que tú lo bendigas y le des largura de años. Seguimos orando por María Victoria, su salud, por Sara y Florencia en Argentina, por María también en Argentina, esta señora mayor que tiene COVID, también por Laurita en Miami que tiene problemas de artritis en las rodillas, por Michael que vive en las calles de Miami hundido en las drogas. Estamos en cadena de oración por Michael creyendo que alguien va a tocar su vida y él a través de tu espíritu, Señor, va a poder salir de las drogas. Señor, te encomendamos a Michael, cuídalo en las calles de Miami que son tan peligrosas, protégelo de todo mal y peligro y permite que un día este joven tenga la libertad de haber salido de las drogas y pueda volver a su casa. Bendice a su mamita que sufre de saber a su hijo en la calle, Señor. Debe ser muy triste y muy doloroso. También quiero orar por Sara Díaz, esta señora madre que perdió a su hija, Señor, con el COVID y está criando el bebé que ella tuvo, Señor. Bendice a Sarita como madre, como abuela y ayúdala, Señor, en todas las situaciones financieras y todas las situaciones legales que se han levantado después de la muerte de su hija. Permite que nosotros seamos una bendición para ella y que seamos un testimonio porque finalmente OVM lo que quiere es proteger, bendecir y llevar el nombre de Dios bien en alto. Gracias, papito Dios, por toda la gente que está en Miami, allí en el Hotel Double Tree. Yo te pido una bendición especial para todas esas personas que están en Expolite. Señor, protégelas de todo mal y peligro, de infecciones, de contagios, Dios mío, que puedan tener un fin de semana tranquilo, pero eso no se va a saber si no está en dos semanas que termine el evento, Señor, si hubo contagios o no, pero oramos por protección para toda la gente que allí está reunida. Oramos por trabajo, por dinero, por las personas que están de luto y también por las que están en la cárcel. Señor, todas estas oraciones que lleguen a tu altar en este momento y que puedas contestarlas en el tiempo perfecto. Quiero orar por Ometepe, Señor, quien está muy triste hoy porque su amiga ha muerto de COVID, Señor. Oramos porque sabemos que esta chica estuvo batallando con esta enfermedad, pero hoy finalmente ha perdido la batalla contra esta enfermedad que es un desastre a nivel mundial. Señor, dale fuerza a Ometepe y permite que su ánimo y su dolor, Señor, sean contrarrestados con tu amor y tu compañía. Oramos, Padre Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Un dolor que se le muera a uno a gente que uno quiere, ¿verdad? Es bien triste, no se termina uno de recuperar fácilmente cuando llegan estas noticias tan tristes. Bueno, el reloj ya marca las cinco de la tarde con cincuenta y tres minutos. Johncito Aragón, bienvenido. Yaneda Gudelo, bienvenida. Juliana Torrico desde Perú, gracias por estar con nosotros. José Elías Soto Soto dice Amén Amén. José Elías, ¿dónde estás? ¿En dónde estás conectado? Déjame saber. Al igual que tenemos otro oyente nuevo que quiero que me dejes saber desde dónde está conectadito, por favor. Quiero hablarles del patrocinador un momento. Este patrocinio viene por cortesía de Yali, quien te ayuda a arreglar tu crédito. Ednaldo Isidio desde Brasil, un abrazo también para ti, no quiero dejar de saludarte, de verdad, que siempre eres muy amable, siguiendo nuestra programación, también en Alma Visión, muchísimas gracias, te agradezco muchísimo tu cariño y siempre tu respaldo. Y José Elías reporta Sintonía desde Perú. Qué bueno, Perú presente. Qué bueno, qué bueno. Perú tiene fama de una comida espectacular. Hemos tenido la bendición de probar en algún momento la comida peruana. Yo no soy muy amiga del ceviche. Nunca me ha gustado ni el colombiano ni el peruano ni de ninguna parte. No soy muy amiga del ceviche. Pero las papas a la huancaina y también el salteado que hacen esa carne con papas que son como papas fritas pero la ponen toda revuelta. Qué delicia. Bueno, en Miami, imagínate, hay excelentes restaurantes peruanos así que allí hemos probado la delicia de la comida peruana que entre otras cosas es una de las más famosas del mundo. El lomo saltado. Gracias, Juliana, tan linda. Ella sabía a qué me refería. Ese lomo salteado eso es una delicia además que te sirve en una montaña rusa, ¿no? Que uno dice, Dios mío, ¿me va a caber todo esto? Claro que le cabe. Se termina uno comiendo todo. Tienen una comida deliciosa y las papas a la huancaina son de mis favoritas. Eso es una delicia. Cómo se hace esa cremita, esa salsita como verdecita, como amarilla. Yo no sé, pero eso es una ricura. Me dieron ganas de comer papas a la huancaina y lo hemos saltado y aquí en Arkansas no hay ni un restaurante peruano. En Arkansas probablemente en el estado, sí, digo, aquí en Diro Rock donde yo vivo no hay restaurante peruano, no hay restaurante colombiano, qué horror. Solamente hay un restaurante argentino, hay un restaurante brasilero y el resto mexicanos y también creo que nicaragüenses hay algo por allí de comida nicaragüense que también es una delicia así que creo que me dio hambre hasta ahora. Un abracito para todos los que están conectados por supuesto estamos felices de que estén con nosotros. Vamos rápidamente pues a terminar nuestro nuestro qué? nuestro libro hoy justo terminamos semana y terminamos libro hoy el título es reconciliación en los últimos días la palabra dice que estamos en los últimos tiempos si ustedes se ponen a leer las profecías o se ponen a leer la Biblia por allá en Apocalipsis y en otras porciones de la Biblia se van a encontrar cosas que dicen por ejemplo que en los últimos tiempos van a pasar ciertas cosas si tú te pones a leer eso es impresionante todo lo que dice en los últimos tiempos está pasando ahora se levantará nación contra nación las guerras los terremotos las tragedias las los virus la Biblia habla de todo lo que estamos viviendo en este momento y lo que nos falta porque ojalá esto fuera todo pero la misma Biblia nos dice que estamos en los comienzos de los dolores y lo pone comparado con los dolores de parto aquí si hay alguna mujer que ha dado a luz en un parto natural saben que el bebé no nace no nace de una o sea el bebé nace después de que tú tienes bastantes dolores y esos dolores obviamente van permitiendo que la mujer se vaya preparando físicamente para después dar a luz a su bebé entonces la Biblia compara esta parte que estamos viviendo con los comienzos de los dolores de parto o sea que la parte que viene más dolorosa todavía no la hemos vivido pero no se preocupen yo siempre que hablo de esto hablo también de que Dios dice que nos va a cuidar y nosotros somos su pueblo nosotros somos elegidos nosotros somos nación santa pueblo escogido por Dios y Dios así como nos ha cuidado en medio de toda esta locura que está viviendo el mundo nos va a seguir cuidando y no se nos puede olvidar un versículo donde Dios dice que él estará con nosotros hasta el fin del mundo así que mientras el mundo no se haya terminado y todavía no se ha terminado hay esperanza hay esperanza porque papá Dios ha dicho que estará contigo estará conmigo hasta el fin del mundo y a los que tenemos a Cristo en nuestro corazón pues pasamos de muerte a vida eterna porque estaremos con él por una eternidad así que si tú estás tomado de la mano de Dios todas estas cosas que están pasando pues sí duelen porque a uno le duele tanta guerra tanta violencia tanta muerte pero también sabemos que estamos viviendo lo que se tiene que cumplir todo lo que está escrito en la Biblia se tiene que dar ¿para qué? para que llegue la venida de Jesús la segunda venida de él todo tiene que ir paso a paso entonces el tema de hoy es prácticamente el sello es el broche de oro es el postre de esa comida deliciosa que hoy estamos hablando de la comida peruana es el postre porque todo lo demás lo estamos viviendo ahora obviamente en algunos lugares más fuertes que otros no es lo mismo mi vida en este momento aquí en Little Rock que es Little pequeñito una ciudad donde no hay fila para echar gasolina no se oye nadie te toca el glaxo como le digan en tu país para que arranques acá todo el mundo es tranquilo relajado demasiado relajados para mi gusto en ciertas cosas no es lo mismo vivir en Miami no es lo mismo vivir en Nueva York no es lo mismo vivir en Bogotá no es lo mismo vivir en capitales grandes donde la gente anda en ese corre corre igual pasa con la palabra de Dios no es lo mismo la gente que está sufriendo persecución los cristianos por allá en el África que los matan los queman que nosotros acá hablando de Dios en un programa a través de Facebook acá nadie nos va a cerrar el programa porque hablemos de Dios porque tenemos libertad de expresión entonces lo que sí tenemos que tener en cuenta es que estamos en los últimos tiempos y el papel de Juan el Bautista fue muy importante en la historia de Dios en la historia bíblica ya que él fue el precursor de la reforma y el arrepentimiento él intentó preparar el camino para la primera venida de Jesús y nosotros como movimiento consideramos que hacemos lo mismo respecto a la segunda venida la primera venida no nos tocó pero la segunda con la ayuda de Dios nos va a tocar porque si estamos hablando de los últimos tiempos y la Biblia narra perfectamente cómo será la segunda venida de Cristo donde dice que los cielos se abrirán donde vendrá Jesús con una con todos los ángeles del cielo tocará una trompeta que se oirá en todo el planeta pues pónganse ustedes a pensar si nada más uno viendo las noticias de lo que está pasando en Israel y muestran las imágenes de esos ataques que hacen de Gaza y todo eso y es impresionante ahora imagínate tú que dice la palabra que todo ojo lo verá entonces cuando se abra el cielo y venga Jesús cabalgando en ese caballo blanco y tocando la trompeta dice la palabra que todo ojo lo verá tú puedes estar en la conchinchina puedes estar en Japón en Haití en Brasil en Colombia en Arkansas en donde vivas en México Miami todos los vivos verán la venida de Jesús y dice que va a haber obviamente una gran va a ser una gran noticia porque tú imagínate si tú ves un meteoro o ves una estrella fugaz y te llama la atención o nada más cuando hablan que Marte y que llegó el helicóptero ese allí a Marte y todo el mundo estaba con el canal de la NASA así eso que es algo importante a nivel de misión ahora calcula tú que el cielo se abra suena una trompeta y todo ojo vea la segunda venida de Jesús díganme si no tiene que ser espectacular obviamente para el que no cree es una cosa que se está acabando el mundo para nosotros que conocemos de Cristo que hemos leído la palabra pues sabemos que se va a cumplir porque la hemos leído entonces tenemos que estar preparados ahora una cosa lo que no sabemos es el día y la hora de la segunda venida de Jesús nadie lo sabe nadie lo sabe aunque hay gente que se aproxima o que llevan años diciendo que en el año no sé qué se acaba el mundo miren todos los años desde que lo dijeron no se acabó el mundo porque la palabra misma dice que nadie sabe cuándo va a ser el día que Jesús va a venir él nos va a dar pistas y son las pistas las que estamos viendo ahora estas son las pistas todo esto que estamos viendo todas estas guerras y todo es parte de esas señales de la segunda venida de Cristo entonces ahora es cuestión de estar preparados entonces acá a nosotros no nos tocó la primera venida de Cristo pero nos va a tocar la segunda ahora la palabra es que estamos haciendo para la segunda venida de Cristo porque no es solamente conocer la palabra y que se quede aquí en la cabeza en la materia gris y en el conocimiento no tenemos que hacer algo ey te enteraste que Jesús viene enteraste que este mundo está en sus últimas enteraste que hay esperanza después de la muerte que no es solamente las guerras y los pleitos en los países sino que después de esto Dios ofrece una vida eterna de que si tú aceptas a Cristo en tu corazón tú también vas a poder disfrutar de vivir en el cielo con todas las cosas que Dios habla en su palabra el Padre Celestial ha vuelto el corazón de sus hijos hacia sí y ha vuelto el corazón de sus hijos entre sí mediante la cruz de Cristo el mensaje de Elías por ejemplo rogaba a las familias que crean en esta noticia increíble y que sean llenas de la gracia a medida que el Espíritu de Dios produzca una cosecha de amor en ellos el mundo el mundo necesita desesperadamente una demostración de cuidado abnegado de compromiso duradero de devoción inquebrantable a Dios por la gracia de Dios las familias creyentes pueden ofrecer esa demostración no obstante debemos recordar que el mensaje que tenemos para el mundo también es para nosotros no se trata de abrir la ventana y decir hey si no aceptas a Cristo te vas a ir al infierno y cierre la ventana no porque eso se llama fanatismo eso se llama falta de sabiduría uno tiene que hablar las cosas de Dios con amor y hablarle a la gente de esa necesidad que tienen darle lo que necesita para que puedan entenderlo entonces nosotros debemos recordar que esa palabra también es para cada uno de nosotros hasta que los principios del evangelio la unidad del amor y la abnegación no se manifiesten entre nosotros o en nuestra familia no podremos compartir este mensaje con los demás por eso dice la palabra por los frutos los conoceréis si nosotros entregamos la vida a Dios tenemos que dar fruto de cambio porque si no ese cambio es de dientes para afuera pero tú necesitas tener un cambio de adentro para que de tu boca salga lo que tú tienes adentro porque si no el cambio es solamente una fachada es como decir ay listo sí sí yo acepto que Jesús es mi salvador pero sigo en las mismas emborrachándome siendo infiel haciendo cosas que sabemos que no agradan a Dios entonces no alcanzan los sermones elocuentes ni las presentaciones lógicas ni las predicaciones ni nada de esto cuando el mundo necesita ver en nuestra vida especialmente en nuestra vida familiar que se practica el arrepentimiento y el arrepentimiento trae cambio trae conversión una conversión sincera trae el amor y el compromiso del cual estamos predicando pero si somos solamente de los que decimos por decir cualquier cosa pero seguimos manteniendo hogares destrozados mal ejemplo para nuestros hijos y seguimos haciendo todos estos desastres pues entonces de cual Dios estamos hablando la gente va a decir pero de que Dios me estás hablando mira como tienes tu familia mira como tienes tus hijos mira tu hogar mira tu economía mira como estás o sea cual es el ejemplo que es lo que yo estoy tratando de convencer a quien de cambiar en que acá se trata de que así como Juan el Bautista tenía poder para cambiar las vidas y hacer que su predicación fuese eficaz nosotros podemos hacer lo mismo por la gracia que Dios nos da pero solo en la medida que estemos dispuestos a servir al Señor como hablábamos ayer hablábamos antier si queremos servir a Dios pero a veces no queremos salir de nuestra comodidad de nuestro confort no queremos que nos muevan del sofá queremos estar ahí bien acostados bien acomodados bien tranquilos que otros vayan a predicar que otros visiten a los enfermos que otros oren por los matrimonios que otros hagan lo que tengan que hacer pero no nos ponemos nosotros la camiseta de Jesús Jesús necesita obreros no necesita personas que digan ay si yo creo en Jesús creo en Dios y listo me basta no acá dice que Dios nos ayuda por la gracia que Él nos da a que podamos hacer todas estas cosas incluso la misma palabra nos recuerda que Él dice Dios dice que en su nombre podemos hacer grandes cosas y mayores cosas si tú tienes poder en la oración tú no sabes si en el momento que tú ores por alguien esa persona se sane tú no sabes si en el momento que tú ores por un matrimonio ese matrimonio se ha tocado y Dios lo sane o sea todos nosotros tenemos una capacidad para poder compartir la palabra de Dios a otros en diferentes niveles porque no se trata de que todo el mundo tiene que ser un pastor todo el mundo tiene que ser un líder no desde la humildad de nuestra casa de nuestro trabajo nosotros también podemos compartir a Cristo gracias a Jesús formamos parte de la gran familia celestial por ende ya sea que nuestra familia esté compuesta por una persona o más somos llamados a dar testimonio del Dios al cual profesamos servir y nada puede hacer que nuestro testimonio sea más eficaz que mostrar al mundo lo que una familia cualquiera sea de su tamaño puede llegar a ser mediante el poder del evangelio no hay nada más poderoso que el testimonio cuando tú das el testimonio cuando sin ni siquiera hablar tu vida es un testimonio la gente se rinde se rinde ante obviamente el poder de nuestro Dios o cuando te han conocido en tu pasado o en nuestro pasado que teníamos de pronto una vida complicada o teníamos matrimonios destruidos y de pronto la gente empieza a ver una persona diferente un matrimonio restaurado wow dicen acá ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿quieres saber qué pasó? que entregamos todo nuestro problema a Dios y Dios sanó nuestro matrimonio Dios sacó a mi hijo de las drogas Dios me sacó a mi hijo de la cárcel Dios hizo esto hizo aquello porque Dios sigue siendo el mismo ayer hoy y siempre por los siglos de los siglos y seguirá siendo el mismo Dios que hizo milagros cuando estuvo acá Jesús en la tierra él sigue sanando enfermos él sigue restaurando matrimonios él sigue sanando a los quebrantados él sigue dando esperanza al que no tiene ninguna así que esa esas heridas que hoy tenemos abiertas sea por sufrimiento sea por enfermedad sea por tristezas o cosas que estemos pasando pues Dios hoy nos ofrece su ayuda hoy nos ofrece sanar esas heridas que tenemos así que mucho ánimo mi gente porque aquí todavía tenemos mucho que hacer en esta tierra no sabemos cuándo va a ser ese gran día del regreso de Jesús dice que será como un ladrón en la noche el ladrón en la noche pues entra en la noche a robar obviamente para que nadie lo vea así que cuando Jesús llegue la segunda venida de Jesús nos va a sorprender a todos porque nadie sabe el día ni la hora así que hay que estar preparados por supuesto y si estamos vivos súper preparados y si estamos muertos saber que nos vamos a morir con la esperanza que los que creemos en Cristo si morimos antes de la segunda venida de Cristo dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero el día de la venida de Cristo entonces calcula tú este cuadro que yo te estoy pintando que obviamente de esta historia han sacado películas por eso hemos visto tantas películas en la venida de Cristo pero imagínate tú este cuadro de personas que tú sabes que murieron creyendo en Cristo y serán resucitadas primero y luego nos encontraremos todos en el cielo con mi papi que fue cristiano con la abuelita con el tío con la hermana con el hijo que perdiste en fin entonces de poderle compartir a otros el evangelio un evangelio que sea un evangelio claro un evangelio no de fanatismo sino realmente de salvación la religión no cambia la religión es lo más aburrido que hay o acuérdate de una clase de religión la religión no cambia lo que va a cambiar es esa relación estrecha que tenemos con Jesús vamos a cambiar el tema totalmente les quiero recordar que este programa está patrocinado por YALI que nos ayuda a arreglar el crédito ya Celayita López ha puesto varias veces el teléfono en el chat acá del programa y le recuerdo ese número de teléfono es el 305-600-8656 si necesitas saber qué tan dañado está tu crédito cómo está tu puntaje o si tienes préstamos estudiantiles pagos tardíos ejecuciones de hipoteca pérdidas de auto y más problemas de crédito no te preocupes que YALI tiene la experiencia suficiente para limpiar tu crédito 305-600-8656 305-600-8656 esta oportunidad es válida solamente residentes o obviamente ciudadanos en los Estados Unidos y dice ella un eslogan bien chévere el crédito no es solo un número es tu carta de presentación mucha gente piensa que la carta de presentación es la de la oficina ay que yo soy publicista o que yo soy doctor no aquí el general de la OEA y les pido disculpas si se ha cortado en algunos momentos aparentemente tenemos problemas de internet puede haber algo pasando por acá por esta área el secretario general de la OEA reconoció acá en los Estados Unidos algo muy lindo y por eso traigo esta nota imagínense que el martes se llevó a cabo un diálogo virtual denominado la OEA post pandemia y la resiliencia en las Américas en la cual participó el secretario general de la organización de los Estados Unidos conocido de sus siglas en inglés como la OEA y dicen que Luis Almagro y un pastor argentino llamado Rubén Proieti presidente de la Alianza Evangélica Latina se reunieron en esta reunión virtual en la cual se estaba realizando el marco de un acuerdo que se firmó en marzo entre ambas organizaciones dando especial énfasis al rol de las iglesias en los tiempos de pandemia el señor Almagro de la OEA habló acerca de la importancia de mantener las iglesias abiertas en los Estados Unidos y las personas que necesitan positivamente el ir a la iglesia el volver a la iglesia ha habido muchísima gente que en medio de la pandemia han sido han estado vulnerables han estado sufriendo han estado deprimidos han estado tristes obviamente se les ha muerto gente han perdido el trabajo o las finanzas bajaron o han tenido problemas ahora entre pareja los matrimonios con los hijos y él habla que no hay un mejor lugar donde las personas puedan recibir ayuda que una iglesia allí se tratan traumas se tratan el sufrimiento el vacío las pérdidas gracias a Dios porque Dios tiene en las iglesias preparados estos líderes estos pastores estas personas que pueden enseñar la palabra que pueden orar por las personas y darles una nueva oportunidad él aseguró en esta reunión que la única manera de llevar o sobrellevar mejor la situación es a través de un trabajo en conjunto y aplaudió a todas las iglesias especialmente cristianas que han mantenido estos servicios aunque haya habido cuarentenas encierros toques de queda etcétera han mantenido la iglesia viva no han dejado que la iglesia muera muchas iglesias tuvieron que en estos últimos tiempos y en tiempo de pandemia ponerse las pilas y aprender a transmitir sus servicios por canales de YouTube por canales de plataformas como Zoom hacer estos servicios virtuales todavía hay iglesias que siguen virtuales ya más de un año no han podido volver a congregarse porque países como nosotros como Colombia Brasil han tenido tanto contagio que no han podido abrir las iglesias nuevamente es un peligro pero damos gracias a que mucha gente dentro de la iglesia animó a los pastores les enseñaron a hacer estas transmisiones a través de Facebook de Zoom y ahora es lo más normal que un fin de semana que tú quieres ver un servicio no puedes ir a la iglesia consigues un millón de iglesias transmitiendo en vivo y en directo los sábados o los domingos un servicio en vivo o sea que no hay pretexto para no oír la palabra de Dios porque siempre hay alguien predicando miren acá está una que siempre está por las tardes haciendo bulla el punto es que en esta reunión se habló de que la iglesia evangélica avanza atendiendo estas problemáticas mentales espirituales y emocionales que ha dejado la pandemia templos a disposición para atención de casos leves por COVID por ejemplo en Argentina han colocado en templos camas donde hay disposición hasta de 1,298 camas para atender pacientes que no caben en los hospitales y las iglesias han abierto sus puertas como acá en Estados Unidos llegó un punto donde se tuvo que abrir estadios y se tuvieron que hacer algunas cosas cuando la pandemia estaba en su apogeo también dicen que hay templos abiertos por ejemplo para la vacunación contra el COVID en Costa Rica han abierto estas iglesias para ayudar a las personas también las iglesias en el mundo han hecho cantidades de entregas de alimentos a las personas que no tienen cómo poder alimentarse y las iglesias han puesto a disposición todas estas todas estas ayudas y han tenido voluntarios y gente que lleva más de un año entregando mercados todos los viernes todos los lunes sábados domingos ahora se unió toda esta jornada de vacunación hay muchísimo trabajo y muchos de esos trabajos lo hace la iglesia cristiana así que el aplauso hoy es para todas esas organizaciones e iglesias que hacen una labor increíble y se cumple lo que dice pues acá la palabra de Dios que somos llamados para ser activos en la iglesia no pasivos todos tenemos una obligación si tú tienes un talento ponlo al servicio del señor en mi caso mi don y mi talento es esto la comunicación entonces yo hablo lo más que puedo acerca de el amor de Cristo y de cómo poder llegarle a otras personas así que me encantó esa información espero que para ustedes también sea de suma importancia en otras notas quiero también resaltar la importancia de estar totalmente vacunados y voy a dirigir este segmento especialmente para personas que creen en las vacunas algunas personas siguen postergando la segunda dosis de la vacuna y quiero decirles que están haciéndose un daño muy grande cuando tú te vas a vacunar por primera vez y si es de las vacunas que necesitan dos dosis a ti te dan una tarjeta que te dice cuándo tienes que regresar por alguna razón muchas personas se les olvida que el COVID-19 sigue siendo un riesgo mortal para cualquiera de nosotros acabamos de leer acá a nuestra querida oyente que que estaba diciendo que que la amiga de ella hoy murió de COVID después de luchar en un hospital sabrá Dios cuántas semanas cuántas cosas habrá tenido que vivir esa criatura antes de morir o acabamos de hablar de esta mujer embarazada de ocho meses que le dio el COVID y murió después de la cesárea estamos hablando de que esto mata a la gente entonces si tú eres una de las personas que crees en las vacunas haz las cosas correctamente si te dicen mira necesitas Claudita dos vacunas pues ve y te pone las dos vacunas he escuchado que en otros lugares incluso necesitan hasta tres vacunas mira si son tres tres si son dos dos si es una una lo importante es hacerlo entonces muchas personas no están siguiendo esta este orden que es completarse las vacunas obviamente sabemos que hay restricciones que hay demoras pero todo va a llegar a su momento mira allí en Colombia por ejemplo donde está mi hermano la esposa de mi papi se acabaron de vacunar mi hermano se vacunó hoy ayer y la esposa se vacunó hace como dos días o algo así o sea que poco a poco y ellos no son viejos ya son personas más o menos de nuestra edad poquito mayor pero poquito así que las vacunas van a llegar a tiempo para cada persona pero acá en Estados Unidos hay demasiados estadounidenses que no parecen darse cuenta de la facilidad con la que se propaga el nuevo coronavirus como que no han se han dado cuenta que hay otras vertientes otros virus que han desprendido del coronavirus del COVID-19 y que se están propagando mire la India como está por favor si nosotros no tomamos conciencia no vamos a poder sacar nunca de esto y la situación está provocando que demasiada gente evite vacunarse y que no se ponga la segunda dosis de la primera que fue Pfizer o Moderna o suponga que la vacuna que se puso ahora le permite reunirse con otras personas con toda libertad y eso no es cierto si tú necesitas dos dosis hasta que pasen dos semanas de haber recibido tu segunda dosis o sea te vacunaste hoy ahora cuenta dos semanas cuando pasan esas dos semanas es que estás totalmente vacunado en ese periodo de dos semanas estás todavía súper súper sensible para poder recibir el virus también entonces la la el gobierno está preocupado porque aquí en Estados Unidos la gente sigue siendo muy 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 necia acá justamente la nota que estoy leyendo dice que precisamente la mujer que les estoy contando la hija de la señora Sara en Illinois esta fue otra perdón esta fue otra esta fue una mujer embarazada de 37 años en Illinois que fue puesta en soporte vital después de que su bebé nació por una cesárea de emergencia o el hombre de 26 años en Maryland que fue hospitalizado con oxígeno durante cinco días y ahora lleva parte de ya está prácticamente a punto de ser desconectado y no se ha recuperado dice también esta nota que un 61% de las personas en Estados Unidos viven en condados donde el riesgo de infección actualmente es extremadamente alto y peligroso entonces estamos haciendo un llamado nos estamos uniendo a estos equipos que trabajan para llevar conciencia a las personas a que por favor si se van a vacunar se vacunen y lo hagan completo si te dejas medio vacunado entonces después si estás enfermo con COVID o llegas a un hospital y te quedas allá bien enfermo no te puedes quejar porque se te ha advertido de que tienes que hacerlo completo si tú crees que no es necesario sino una dosis de la vacuna pues estás mal ahora si te pusiste la vacuna Johnson que necesita una sola vacuna entonces estás bien porque ya tienes una sola pero por favor y los que no creen en vacunas pues no se vacunen pero tampoco ataquen a los que se vacunan por favor ni le molesten la vida a las personas que lo están haciendo o que lo estamos haciendo esto es como en la política tú crees en un partido y yo creo en otro tú me respetas lo mío y yo te respeto el tuyo si la gente no se quiere vacunar y cree que es tienen que esperar en Cristo y que no les va a dar nada pues miren ahí seguirán en línea porque esta enfermedad se lleva a la gente pero bueno respetamos a los que no se quieren vacunar pero por favor entonces no hagan una mala campaña tomen la decisión ustedes y quédense callados pero no le dañes la cabeza al que sí se quiere vacunar y eso puede pasar en las familias acá nosotros tenemos en la familia una persona que no se quiere vacunar de hecho no se ha vacunado pero alrededor ha tenido gente gravísima y en este momento tiene a su mamá muy grave sin embargo no se quiere vacunar entonces hay gente que nunca lo va a entender y no se puede uno meter en la cabeza de la gente y meterle los pensamientos yo digo que la gente tiene que orar que sea Dios el que les ponga esa tranquilidad esa paz lo tengo que hacer no lo tengo que hacer cuál vacuna me pongo lo hago no lo hago y que Dios te muestre lo que tengas que hacer pero por lo pronto tienes que cuidarte y no exponerte porque sí puedes ser tú uno de los causantes del virus porque donde tú te enfermes entonces vas a llevar el virus a otras personas y puedes poner en riesgo no solo tu vida sino otras personas así que yo estoy orando para que la gente tome conciencia digna dice acá que dentro de ocho días le vacunan con la primera dosis ¿qué vacunas estarán colocando en Grecia? me llama la atención nosotros acá en Estados Unidos estábamos recibiendo la Moderna la Pfizer y también la Johnson & Johnson que fue suspendida un tiempo pero ya la están dando otra vez yo sé que en Colombia están colocando creo que si no estoy mal la rusa y en otros lugares la China o sea en este momento lo que hay es variedad de vacunas vamos a cerrar nuestro programa con dos cosas número uno recordándoles que Expolit se está llevando a cabo en la ciudad de Miami en el Double Tree y en el centro de convenciones allí en la ciudad de Miami para que ustedes si tienen chance este fin de semana pasen por allá por Expolit va a estar abierto hasta el domingo en la Feria Cristiana de Literatura de Música de conferencias más grande que hay en toda Latinoamérica y en Estados Unidos visiten OBM Radio están en el BUD 1017 y también visiten Editorial Unilid para las personas que quieran conseguir alguno de mis libros este fin de semana es el fin de semana perfecto para hacerlo porque ponen los libros de todos los autores especialmente las editoriales y los venden a bajo costo así que ahí les dejo esa alternativa especialmente para personas que aún no han podido conseguir mis libros este fin de semana ya están hoy desde ayer están en la Feria del Libro que se conoce como Expolit que se está llevando a cabo del 13 al 16 de este mes por supuesto el domingo termina y vamos a cerrar con nuestro reto del día que es escrito nada más y nada menos que por nuestra amiga y periodista Cabuya Giraldo desde Bogotá, Colombia Cabuya Giraldo para los que no saben se llama como yo María Claudia somos súper tocallas pero ella se dice Cabuya y a mí me dicen Claudita así que aquí vamos pero somos las dos María Claudias dice lo siguiente se hace camino al andar así dice la canción que interpreta Joan Manuel Serrat el poeta es un poema también de Antonio Machado cómo no asociarlo con nuestro meditar en lo que es Jesús en efecto Jesús dice que es el camino él quiere seguir guiando cada uno de nuestros pasos y cuanto más vivimos de su mano cuanto más nos dejamos llevar por él más nos transforma es exactamente igual que caminar sobre la tierra cuando pisamos ya no se ve igual muy difícilmente podemos dejar de hacer camino con nuestras pisadas del mismo modo lo que Cristo obra en nuestro corazón no queda solo en nosotros durante la jornada a cada paso vamos dejando una huella de su amor tal vez muchas pasen por desapercibidas pero es cuestión de dar la mano a Cristo y seguir amándolo como dijo el poeta Machado se hace camino al andar hoy el reto del amor es que tengamos en cuenta que con nuestros pasos hacia Cristo experimentamos su amor incondicional descubrimos lo valiosos que somos para él y de su mano vamos haciendo cada día un camino al andar hacia el Señor wow cabullita pero estás inspirada y botada me encanta Joan Manuel Serrat entre otras cosas caminante no hay camino se hace camino al andar esa frase me acuerdo solamente de ese pedazo pero me encantaba me encantaba así que voy a repetir el reto del día para los que pronto quedaron por allí llegaron tardecito el reto del día es hoy el reto del amor es atención que tengamos en cuenta que con nuestros pasos hacia Cristo experimentamos su amor incondicional descubrimos lo valiosos que somos para él y de su mano vamos haciendo cada día un camino al andar hacia el Señor vive de Cristo preciosísimo el reto del día caminante no hay camino se hace camino al andar y nosotros de la mano de Dios vamos por el camino correcto y si tú de casualidad andas por malos caminos andas con malas compañías andas tomando malas decisiones hoy es el día que Dios te está hablando hoy es el día de retomar el camino y caminar de la mano de nuestro Dios va a ser mucho más fácil va a ser menos doloroso cada vez que tengas una caída cada vez que tengas una prueba sabes que vas en el camino correcto y que Dios de la mano te quiere sanar y que siempre él tiene una nueva oportunidad para ti vive de Cristo como dice acá nuestra inspirada Cabullita Giraldo desde Bogotá Colombia un abrazo para Celaya gracias por tu ayuda toda la semana muy valiosa la valoro muchísimo gracias a José Lía Soto que se conectó hoy por primera vez abracitos a Raúl y Nacho desde iba a decir desde la isla desde Londres allá en Inglaterra un abrazo también para Normita en Córdoba Argentina un abrazo para Ometep en España tenemos oyentes por todas partes en Colombia varios tenemos oyentes en Latinoamérica acá en Estados Unidos estamos desde diferentes lugares también conectados lo bueno es que estamos juntos en un mismo equipo que es en el equipo de Dios también desde Grecia está nuestra amadísima digna y un abrazo también para nuestra linda Margarita por allá en Coral Springs comenzando el fin de semana de ella dice las malas compañías corrompen las buenas costumbres eso sí que es cierto así que mira con quien andas y te diré quien eres eso sí es lo más cierto porque la gente con quien uno anda lo termina influenciando más bien seamos nosotros los que terminemos influenciando a otros pero con las cosas bonitas que Dios nos enseña de esta manera llegamos al final de esta semana de este programa besos abrazos para todos ustedes les quiero dejar saber desde ahora que el próximo martes no hay programa desafortunadamente no alcanzo a hacer el programa ese día viaja mi esposo y tenemos muchas cosas que hacer no lo voy a poder realizar vamos a tener programa lunes miércoles jueves y viernes para que el martes tengan todos un descansito de esta servidora y nos volvamos a encontrar la próxima semana pero nuestro programa por supuesto aquí estará en horas de la tarde así que un abrazo para todos buen fin de semana cabullita gracias también por todos tus retos de esta semana estuvieron súper súper lindos dios te bendiga más todavía un abrazo fuerte nos escuchamos la próxima semana si dios nos da vida y salud chao chao y bendiciones gracias gracias Gracias.